Hola a todos otra vez Hacía mucho tiempo que no grababa algo yo sola Porque hasta ahora es que no he tenido tiempo Bueno, sí he tenido tiempo Pero como todos los que estaban programados Eran sobre todo de Noé Sola O los directos o lo que sea Pues al final no me he puesto a hacer nada yo sola Pero como hace tiempo Pues o que no grabó nada Pues quería traer algo aunque fuera así Cortito, sencillito No sé, a ver Bueno, por el título podéis leer que va a ser un nuevo manga Que hace muchísimo tiempo que no lo sabía La verdad Y no sé, me apetecía hacer uno Y en este caso sería el Tag Manga Sojo Podríamos llamarlo así Así que nada, no me enrollo mucho más y empecemos ¿Desde cuándo ves, lees Anime o manga Sojo? Pues yo creo casi desde primaria Por lo menos O sea, desde pequeña La verdad Me metí un poco en este mundillo del manga anime Gracias a una amiga Que me dejó el manga de Karkato Sakura Creo que puede ser Y a partir de ahí pues ya Es lo que leía en ese momento ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que más odias de un Sojo? A ver Déjame discurrir Voy a empezar diciendo lo que menos me gusta Es decir Que sea como la típica historia cliché O sea, con típica me refiero A que sea eso La típica estudiante O chica, la protagonista Que le gusta el chico popular del instituto O el chico popular de lo que sea Primero se llevan mal Hasta que llega un punto Que al final pues le termina gustando Que me diréis Pero si eso es lo típico de los manga Sojo Sí Pero es que ya está tan vista Que o le das un toque diferente O si no Lo siento Pero ya me cansa Es como demasiado repetitivo Por favor Sean originales Señores mangakas Y lo que más me gusta Pues no sé Supongo que si el romance Digamos O la historia Que pueda tratar El manga O sea Ya digo que Ya estoy un poquito cansada De las historias típicas Pero eso no quiere decir Que no me guste O sea Si la historia es interesante Yo creo que Me va a seguir gustando O sea Si la historia es interesante A mí me gusta Es que es complicada esta pregunta Creo que me estoy liando mucho Y no estoy respondiendo nada Pero bueno Yo creo que diría eso Digamos el romance Que esto como todo muy bonito Que ojalá pasaran esas cosas realmente Pero por desgracia ¿No? Pero bueno Yo creo que lo dejaré ahí ¿Cuál es tu sollo favorito? Pues obviamente Flipbasket Creo que ya lo he repetido En otros vídeos Y en el blog Que tengo Y no sé Creo que Hasta que aparezca uno Que pueda Digamos Desplazarlo Va a ser Por y para siempre Flipbasket Pero Seguro ¿Odias algún sollo? A ver No es odiar Es que no me gusta No me gusta mucho Lo leí Y no me gustó nada Y es el manga De Orange Y sé que a mucha gente Le gustó Pero a mí Personalmente No O sea El personaje de Kakeru Me tiene Hasta las narices O sea No lo aguantaba De verdad No me gustó para nada Ese personaje Y por eso Ese manga Por ejemplo No me gustó Pero solo por el personaje Pero eso Es mi opinión Y lo siento A la gente que le ha gustado Pero a mí personalmente No Personaje femenino Y masculino Favoritos Esto es difícil La verdad O sea Mira que leí dos hoyos Pero es que en la mitad No me acuerdo De ellos Pero claro Como he dicho Que Fritbasket Es mi favorito Pues me voy a tirar Por Fritbasket Por chicos Y chico Voy a decir A Kyo Que desde el primer momento Que apareció Ese personaje Me maravilló Y me encantó Y creo que diría Ese como chico favorito De un soyo Aunque seguramente Hay más Pero es que ahora mismo Pues no me acuerdo Y chicas Supongo que diría A Maria Kawai Por ejemplo De Akumato Lofson Porque no es la típica No es el típico Personaje protagonista De un soyo Es como No sé No es tan ñoña Es más independiente Es No cara dura Digamos Pero que tiene más Personalidad El personaje O si no Incluso diría O si no También podría decir A Sonnako De Yamatona De Shiko Shichigen Que tampoco es el típico Personaje Protagonista De un soyo Entonces Sí Yo creo que A lo mejor Una de esas dos Son las primeras Que me vienen Un poquito A la cabeza ¿Qué buscas En una protagonista Soy yo? Pues Básicamente Que no sea Eso La típica Que sea un poco Que no sea una inútil Por favor De verdad O sea Es que hay tantos Personajes Femeninos Que son tan Ñoños E inútiles O lloricas Que es como De por favor Para Para Porque no te aguanto Pero por lo menos Eso Que Eso no me gusta De un personaje De un personaje Soyo O sea Que sea A ver Yo puedo entender Que sea un poco Independiente Pero tampoco Que sea una inútil ¿Sabes? En plan Los extremos Nunca son buenos El término medio Por favor Algo así ¿Cuál es el primer Anime Soyo Que viste Y el primer Manga Que leíste? Manga Yo creo que Seguro Seguro Seguramente Fue Karkato Sakura Porque es Eso Como dije Antes Al principio Del vídeo Como El Manga Con el que Me inicié En este mundo Del manga Y el anime Y anime Exactamente No me acuerdo Pero Puede que fuera Sailor Moon Animes De la infancia Sí Es posible Que fuera Sailor Moon Autor Autora Favorito De Soyo Tener No tengo Ninguno Porque hace mucho Que no estoy Leyendo Soyo Pero Mirando A mi Estantería Podría decir Que Harinata Demura Porque tengo De los Soyo Que tengo Es De la autora Que más Obras Tengo Entonces Podría decir Esa Pero bueno En sí No tengo Ninguna Favorita Último anime Y manga Soyo Que leíste Pues Básicamente El último Anime Soyo Que he visto Ha sido Freakbasket El remake La segunda temporada Que ya Por fin Que está la segunda temporada Que ganas de verla entera Y el manga Freakbasket Anoderm Básicamente Freakbasket Todo Freakbasket Tres mangas O animes Que recomiendes Pues voy a hacer Un poco de trampa Y en vez de nombrar Tres Voy a nombrar Cuatro Pero podría decir Akatsuki no Yona Me está gustando mucho La verdad Me sorprende Que un manga suyo De momento Está siendo tan extenso Pero la historia La verdad es que está muy interesante Me gustan mucho los personajes Y tanto el manga Como el anime Lo recomiendo La pena es que el anime Pues Solo llega hasta el tomo Seis o siete del manga Pero Me gustan cualquiera De las dos versiones Porque no quitan nada La versión anime Prácticamente es Los primeros tomos del manga Entonces por ese sentido Podéis ver cualquiera De las dos Y el manga Eso está muy interesante Después Obviamente Freakbasket O sea Manga, anime Y la versión nueva Del anime De verdad Por favor Leedlo Y veedlo Porque es maravilloso Después Otro manga Soyo Que también me gusta Mucho Es Fushigi Yugi Tanto el manga Como el anime Principalmente el manga Pero cualquiera De las dos versiones Está muy bien La verdad Y digo Fushigi Yugi La primera O sea Que luego la autora Tiene Fushigi Yugi Genbukaiden Y Fushigi Yugi Se me ha ido el nombre Pero Principalmente la primera Las otras Aún no No las he leído Las tengo a medias Realmente Y eso Dije Que en vez de tres De tres Voy a nombrar cuatro Y sería Don Ten Iwarao O Rien debajo de las nubes Que Tiene tanto manga Como anime Pero el anime No me gustó nada Pero bueno Podéis verlo Para al menos Ponerle voces A los personajes Pero sobre todo El manga Es maravilloso Y es súper cortito Son seis tomos Que ya hice una reseña En el canal Pero bueno Que sepáis Por lo menos Esos cuatro Yo nombraría Esos cuatro sollos Y hasta aquí Sería el vídeo De hoy Espero que no haya sido Muy largo O extremadamente corto Espero que no Y no sé Qué más decir Bueno Eso Que os haya gustado El vídeo Dadle a like Si os ha gustado Suscribíos al canal Si todavía no lo habéis hecho Seguidnos en nuestras redes sociales Para estar Enterados De próximas novedades Próximos vídeos De muchas cosas más Dadle a la campanita Para que cada vez que subamos vídeo Os avise YouTube Si es que os avisa Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!